fotografías de loron tomadas desde el drone permiten analizar con actualidad el estado de vitalidad en diferentes partes de loron el grado de fragmentación de loron establece los atractores y decúbitos vitales los atractores son las partes más vitalizadas de loron y cuya influencia debe extenderse en el resto de loron mientras que los decúbitos vitales son las partes desvitalizadas y deben ser intervenidas de tal manera para que se reestablezca el equilibrio vital a partir de ellos se establecen las zonas donde se van a aplicar remedios homeopáticos para corregir diferentes desequilibrios ya sean nutricionales ya sean provocadas por plagas enfermedades para convertir el rolón en una armónica unidad un poquito más de arriba con la que está laleado más de arriba hasta así de darle un ángulo es así así o así no así no así no así ahí es completamente abajo ya sí exacto se recorre el rolón y se detectan diferentes bioindicadores que nos dicen cuáles son exactamente las pequeñas variaciones dentro del rolón se recolecta material biológico ya sea de origen animal o vegetal y se preparan tinturas madres o en su caso hidrógenas hidrolatos para corregir la situación en el rolón se establece la estrategia a seguir y se preparan los remedios homeopáticos en la cantidad suficiente para cubrir área aplicándolo con avión y aquí está el resultado del esfuerzo que estuvimos viendo que estuvimos observando arroz orgánico producido con agronepatía llamado pijije en su envasado con sus certificaciones ya listo para comercializarse superficie sembrada 100 hectáreas exportado para el mercado europeo dedicado a elaborar papillas para niños alemanes y así y y y y y y y